Bienvenidos a nuestra última innovación de temporada, Black India Pale Ale o Black IPA, desarrollada hace más de 200 años como una derivación de la popular cerveza inglesa, India Pale Ale. La Black IPA se ha posicionado como un estilo importante de la escena cervecera artesanal moderna. En el Zapote, hemos combinado cuatro tipos de malta y cuatro lúpulos para recrear este estilo, incluyendo los lúpulos centenial y amarillo, que se utilizan por primera vez en nuestra micro cervecería. Deleite al rico aroma a malta oscura y sabores tostados, acompañado de lúpulos que brindan características y aromas frutales, tropicales y cítricos. Esta cerveza de edición limitada es un verdadero placer para los sentidos. Crea maridajes memorables combinando nuestra Black IPA con hamburguesas, pizzas, alitas de pollo, platos de barbacoa, carnes rojas y blancas condimentadas, quesos picantes y trufas de chocolate. Disfruta una aventura única con la Black IPA, elaborada con nuestra receta auténtica y la inquebrantable pasión y calidad de nuestras cervezas artesanales. Búscala en supermercados y establecimientos favoritos. El Zapote Brewing Company.